Baja caballo, baja, anda, baja, que bajes, te estoy diciendo, no te va a pasar nada caballo, bájate, oh que la pregada ¿Y no se supone que los caballos siempre caen de pie? ¡Ah! Sí mira, ves, te lo dije, los caballos siempre caen de pie Hola, ¿cómo están habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo gameplay en el canal Porque el día de hoy, por fin, después de tanta espera, estamos jugando The Legend of Zelda Breath of the Wild Y estoy aquí con este tipo con cara de apachurrado, ese que le aplastaron la cara en Photoshop Bueno, este tipo es un comerciante, ¿saben? La única forma, esto es un dato curioso con el que quiero comenzar hablando Y es que, bueno, creo que todos están jugando The Legend of Zelda y si no lo han jugado, bueno, la forma fácil de conseguir rupias Era rompiendo cosas, simplemente rompías jarrones y todo eso y conseguías de forma fácil un montón de rupias Pero aquí no, aquí en todo el mundo libre he roto un montón de jarrones y cosas varias Y en todo el juego solamente me he topado una rupia y me la encontré en un cofre Pero la forma fácil de conseguir rupias aquí es venderle a comerciantes como este Objetos que vayas consiguiendo en el mundo libre, objetos para crear recetas de cocina Se pueden conseguir un montón de materiales, tanto para hacer recetas de cocina, hacer elixirs, hacer Creo que armas también, no estoy seguro Pero bueno, la cosa es que aquí las rupias son importantes porque te sirven para comprar armas nuevas, para comprar ropa Y un montón de cosas Y estoy viendo aquí un enemigo que se ve medio con... no me había topado uno de estos, ¿eh? Uno de estos no me lo había encontrado, creo que es la primera vez que veo un camaleón de estos Me pregunto si tengo el poder suficiente como para enfrentarme a él Vamos a ver, por si las moscas no le voy a hacer al valiente Y vamos a lanzarle una flecha explosiva De una vez, de una vez, de una vez ¡Ahí va! ¡Adiós! ¡Ah! Pues no aguantó tanto Se murió de un solo flechazo Y no tuvo chance de avisarle a sus amigos Que Epsilon está en la fiesta, señores Ahora, ya que me he desecho de él Podemos subir por esta... A esta torre Y creo que si les lanzo una En ese... ¡Uh! 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 Algo malo, algo malo está ocurriendo Vamos a aventar por allá esta bomba ¡Ay! ¡Que caiga, ¿no? Creo que maté a alguien Creo que maté a alguien allá abajo A ver, vamos a lanzar una de estas Allá abajo ¡Ah! Es que tengo que lanzarla más hacia abajo Lo estoy lanzando muy arriba ¡Ey! 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 Creo que no le alcancé a dar Bueno, entonces lo mataré A puro escobazo ¡Eh! ¡Muere! 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 ¡Eh! La escoba más... ¡Ay! ¡Ese me rompió mi escoba! ¡Espera, espera, mono! ¡Que no tengo escoba! Vamos a sacar este garrote Que se llama porra boco punzante Que es un arma bastante fuerte, de hecho Así que creo que con esta no tendré Decía, con esta no tendré ¡Ah! ¡Que la fregada! Con esta no tendré problema de matar ¡Uh! ¡Te tira lengüetazos! Con este mono necesitas Movimiento rápido Porque te tira unos lengüetazos Muy fuertes Y nos acaba de dropear A ver, estos materiales que aparecen con signo de interrogación Significa que no los he agarrado en ningún momento Este cuerno curvado crece en la cabeza de los Lizalfos ¡Eh! Para preparar elixirs Es para preparar elixirs Flechas, flechas Bien ¡Ah! Esta lanza se ve buena Lanza Lizal ¡Mmm! Conquistar estos campamentos, eh Les digo, esto de estar conquistando campamentos Es lo ideal que puedes hacer en este The Legend of Zelda Te cambiaron completamente El modo de juego, ¿sabes? Aquí Tienes que explorar el mundo libre ¡Oh! Flechas eléctricas Cinco flechas eléctricas me acaban de dar ¡Oh! Enemigos empapados de agua Son muy vulnerables Si les das con una flecha eléctrica ¡Ok! Bueno Hay un montón de cosas que se pueden hacer aquí en el mundo libre Pero bueno Les estaba diciendo Tienes que explorar el mundo libre Sí o sí No es como que te puedes ir de lleno A estar avanzando en la historia En la historia En la historia Porque hay muchas cosas que conseguir en el mundo libre Que te van a servir Que te van a servir a lo largo De la historia Entonces sí o sí Tienes que estar consiguiendo armas y todo Y más por esta situación de que se rompen ¿Ven este garrote que acabo de utilizar para matar al camaleón? Ya está parpadeando en color rojo Eso significa que está a punto de destruirse Unos cuantos golpes más Y quedaría destruido completamente Silencio Calmados Que creo que acabo de encontrar la cena del día de hoy Vamos Tranquilo Tranquilo Lo bueno es que todos los demás se asustan Y nada más puedes matar a un... ¡Ah! Y a la derecha veo más ¿Saben? Una cosa que... Bueno Todavía no me termino de acostumbrar de esto Es que... Vean Jamoncito de ave Jamoncito de ave ¡Wow! Miren Una cosa de las que todavía no me acabo de acostumbrar Es esto Si tú apuntas Para disparar con la flecha Puedes hacer dos cosas Simplemente mover el control O sea Mueves el mando Y se mueve la mira O también Puedes mover la palanca Pero Se utilizan los dos Entonces quiero ver si en la configuración Hay alguna forma de... De modificar eso Porque la verdad No sé si se pueda Control de movimientos Controles de movimiento Ok Y si yo le pongo que no Ya no se mueve Vean Desactivo el control de movimiento Y ya no se mueve Ya solamente Estaría utilizando las flechas Yo... Yo así lo prefiero Porque pues yo estoy más acostumbrado A apuntar con... Utilizando nada más el joystick Y de hecho El estar... El estarle moviendo así Más de una vez me ha costado Que se me escape la presa ¿Saben? Porque me saca de onda Yo estoy acostumbrado a mover el control con libertad Y así no se puede Así ya puedo apuntar tranquilo ¡Listo! Acabamos de matarnos Ahora a otra ave Tenemos más jamoncito Jamoncito de ave Sí, mira Más jamoncito Oh, yummy Ahora tengo que encontrar Donde cocinarlo ¡Uy! Caballos Acabo de encontrar los caballos Voy a conquistar uno de esos Tengo que domar A uno de esos ¿Cómo se le hace? No sé Según recuerdo en el juego Bueno, en los gameplays Que han salido de demo De Nintendo Dicen que te tienes que acercar Con mucho cuidado Es decir Vas así Tranquilito ¡No! ¡No saques bomba, mono! Tienes que ir así Tranquilo Agachado Poco a poco Vamos Lo robé a un mono Que llevaba caballo O sea, maté al jinete Y me quedé con su caballo Pero ese que me robé Solamente tenía dos Este tiene tres Eso significa Que es de sangre pura O de sangre más pura Que el otro caballo O es de mejor calidad No sé No sé Pero este Al tener tres espuelas Significa que puedo Ir Puedo avanzar Una distancia más Más larga ¡Ah! Acabo de golpear al No maté ¡Lo maté! Acabo de matar a ese chivo A ver Vamos caballo Vamos, vamos, vamos Quiero ver que me dropeó Vamos Aquí me bajo Filete Filetote Creo que ya había conseguido Uno de esos Sí Ya había conseguido Un filete ¡Oh! Ahora sí Ya que tenemos caballo Podemos buscar En dónde cocinar esto Que creo que en el campamento Que acabo de conquistar Hace un momento Tenían una fogata Vamos a ver ¡Ah! ¡Jaleo! Me acabo de caer Un rayo a la izquierda Por poco Y me atina ¡Ah! ¡Jaleo! Me están cayendo rayos ¡Corre caballo! ¡Corre! ¿Por qué carajo? Me están cayendo rayos A mí ¿Qué tan probable Es que te caiga un rayo? No lo sé Pero creo que estamos A punto de averiguarlo Si me quedo abajo del árbol No me pasa nada ¿Verdad? Si me quedo abajo del árbol No me pasa nada ¡Nada! Nada caballo ¡Uh! ¡Uh! ¡No! No, no caballo No te asustes No te asustes No, aquí abajo del árbol No nos puede caer un rayo Espero Vamos a salir Me tiene que caer un rayo Quiero ver Qué tanto es la probabilidad De que te caiga un rayo Ya estuvo a punto de caerme Es decir Si no fuera corriendo En el caballo Ya me habría caído El rayo dos veces Nada más porque voy En realidad avanzando Muy rápido Y tal vez por eso No me ha atinado el rayo Pero Yo ya sabía Que estaba la probabilidad De que te cayera un rayo Pero no creí que fuera Tan probable Que te cayera Yo creí que era uno En un millón Pero Ya En menos de Treinta segundos Casi me caen dos rayos encima A ver Creo que desde aquí Puedo ver Donde está un caldero Si mal no recuerdo Ese que está ahí Es uno Sí Es un caldero Así que puedo bajar De aquel lado Para poder Cocinar Mi comida ¡Vamos! Creo que me puedo dejar caer Y volver a sacar la parabela A ver Aquí me voy a dejar caer Y ¡Hop! ¡Aha! Bien Vean todo el mundo libre que tenemos Este apenas es un sector Que yo ya descubrí Gracias a la torre De la que me acabo de aventar Por cierto Esas torres Cada vez que las elevas Aparte de que te descubren Una nueva sección del mapa Te permiten hacer viajes rápidos Hacia todas esas torres Para que No tengas que estarlos haciendo A pie o a caballo Y puedas desplazarte De forma más rápida Pero vean Todo el mapa que hay Es todo esto Apenas yo He descubierto este sector Pero está Todo esto Todo esto Todo esto Y no sé si haya más La verdad Aquí hay unas partes Que se ven como sombreadas Creo que nada más es esto Pero Es muchísimo Es muchísimo Así que se agradece Que hayan puesto Los viajes rápidos Porque de otra forma Sería imposible Que pudieras hacer un viaje De De Extremo a extremo Del mapa O sea Sería demasiado tardado Poder hacerlo A pie O incluso a caballo Aquí hay unas armas Que me puedo llevar Pero son armas Demasiado débiles La porra me la voy a llevar Por si de repente Se ocupa A veces que me quedo Sin armas Porque me las gasto Todas en las batallas Y aquí para poder Encender El caldero Voy a tener que traer Fuego de algún lado ¿De dónde? No hay fuego Por ningún lado Entonces voy a tener Que sacar mi arco Voy a sacar una flecha De fuego Que es esta Y vamos a ver Si logramos encender esto ¡Chep! No nada más Lo encendí Lo acabo de incinerar Completamente No, no, no Espera, espera, espera Cambiamos a este tipo De flecha Cancelamos Bien Ahora, lo que tengo que hacer Es agarrar ciertos ingredientes Vean que aquí hay objetos Hay ingredientes Que son ingredientes clave Estos ingredientes clave Te dan ciertos atributos Para tu personaje Por ejemplo Este chile abrasador Te protege del frío Por cierto tiempo Este hongo perené Úsalo en una receta Para regenerar la resistencia Bueno, estos son objetos clave Que te dan algún cierto tipo De habilidad extra O de atributo Y hay objetos que son base Que simplemente te recuperan vida Entonces son los que utilizas En las recetas Por ejemplo La manzana Simplemente Te sirve para aumentar tu vida Pero Si la combinas Con otros elementos Como por ejemplo El chile O este hongo Te da una receta diferente ¿Cómo le hacemos para cocinar? Simplemente agarramos esto Le ponemos sujetar Agarro una manzana Por ejemplo Y agarro Un hongo perené Vas a poner dos manzanas No sé Creo que entre más manzanas Le pones Más Más aumenta El efecto de De la receta Es decir Dura más tiempo Nos acercamos al caldero Se dan cuenta Que Link tiene ahí Las dos manzanitas Tiene el hongo Las saben Vamos al caldero Y se pone a cocinar Listo Está hecha la receta Bien Ensalada de frutas Y hongos vigorizante Que rico Recupera tres corazones Y aparte de que recupera tres corazones Te da un poquito más de estamina O de resistencia Un plato poco convencional Que concentra el sabor dulce de la fruta Y a la vez posee una textura Distintiva Rellena tu indicador de resistencia Lo rellena No sé a qué se refiere con que lo rellena Tal vez simplemente si lo tienes vacío Podría servir Para cuando vas escalando Un lugar muy alto Y Link Está a punto de cansarse Que te lo comas Mientras estás subiendo Y recuperas toda tu resistencia Y puedes continuar subiendo Por ejemplo Vamos a probarlo aquí Vean esto Vean esto Aquí brinco Vean Ahí ya está cansado Link Si yo sigo subiendo Se le va a ir bajando la resistencia Entonces ya cuando la tienes muy baja Te comes esto Comer Y ahí tienes otro poquito más de resistencia Entonces eso te permite Es apenas un cuartito más Poco menos de un cuarto De hecho ni siquiera es un cuarto Pero bueno Eso ya te permite subir un poquito más Y no alcancé a llegar Bueno Llevado No alcanzamos a llegar Pero creo que básicamente Esa es la intención de esta receta Que puedas Que puedas aguantar un poquito más Con tu resistencia Y también está la de resistencia al frío Que de hecho creo que esa la tengo creada Es esta Ensalada de frutos y hongos picante Esta te da 3 minutos con 30 segundos De resistencia al frío Es decir Puedo irme a una zona nevada Aunque no tenga la ropa Adecuada Porque si llevas un abrigo Pues no necesitas La comida de resistencia al frío Pero en caso de que no tengas esa ropa Puedes comerte Esa receta Y simplemente durante 3 minutos y medio Tienes resistencia al frío Ahora que ya utilicé mis manzanas Creo que es hora de conseguir más Y según yo Dentro de estas cajas Hay manzanas Así que lanzo mi bomba Y si Hay manzanas ¿Por qué? No sé Pero hay manzanas dentro de estas cajas Y cuando reviento las cajas No le hace daño A las manzanas Las manzanas simplemente salen volando Y ya Aquí hay una flecha No sé por qué Pero hay una flecha Y aquí tenemos otra No, esta es una bellota La bellota no sé exactamente para qué sirve Pero son cosas que vamos a ir averiguando poco a poco ¡Geronimo! Alcancé a sacarlo justo antes de caer Justo en el último segundo Si no lo sacaba Si me andaba muriendo Ahí está Se acaba de destruir mi arma Conseguimos dos de estas cosas Viene un gigante Persiguiéndome Para matar a ese gigante Creo que tengo que sacar esta cosa O sea No es que forzosamente tenga que sacarla Pero para mí El método más fácil de matarlo Es así Simplemente Grandote Persígueme 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 Dejamos caer esta bomba Y cuando él pasa Anda Oh, la esquivó Qué listo eres muchacho Qué listo eres Ahora me echo a correr Y toma Bien Sacamos la redonda Y me echo a correr Y ¡No, no, no! ¡No, no, no! Me mete un garotazo Bien Me escapé Y aparte Tumbé un árbol Y le alcancé a meter Un buen Trancazo Sacamos otra de estas Así 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 Y toma Está a punto de morirse Un flechazo ya Y se muere Un flechazo y se muere Listo Y me quedo con su garrote Que sí está gigante Estas cosas creo que se venden A buen precio Así que me las voy a llevar Y según Leí Una de estas sirve para Hacer una buena arma Dice Magnífico Cuerno procede de la cabeza de uno Tiene valor nutritivo Pero se puede utilizar Para elaborar elixirs Oh no No es para armas Es para elixirs ¿De dónde saqué Que se pueden hacer Armas? No sé Pero creo que no No se pueden hacer armas Lo que sí se puede Es comprarlas Eso me queda claro De eso sí estoy Casi 100% seguro Estoy 98% seguro De que se pueden Comprar armas Pero para eso Pero para eso se necesitan Un montón de rupias Carajos ¿Para dónde lo mandé? Tiene que ser para acá Es más Para no batallar Simplemente Llego Lo dejo aquí Me echo a correr Y toma Bien ¿Qué hay dentro de esto? Nada ¿Ven lo que les digo? O sea rompes cosas Pero no vas a conseguir Nada bueno Con facilidad O sea no es como Que te vas a encontrar Rupias y todo eso En todo el mundo libre Yo solamente me he encontrado Una sola rupia Fue una rupia roja Pero Pero nada más fue una Creo que en estas ruinas Podría encontrarme Algo bueno Miren aquí hay armas oxidadas Estas Tienen muy buena cantidad De daño Pero duran muy poco Se rompen Con mucha facilidad Y además Prefiero llevar Armas buenas Oh esta espada Esta se ve buena Mandoble oxidado Debe ser un arma pesada Los mandobles Son armas muy pesadas Vamos a dejar aquí Otra bombita A ver que nos encontramos Y Nada Manzanas Como siempre ¿Qué es esto? Aquí algo brilla Arco de madera ¿Arco de madera? Pues me lo llevo Es gratis Y arcos creo que Si casi no tenía Creo que el arco Más poderoso Que tengo hasta ahorita Es el arco de soldado Es un arco que Es el que más daño hace De todos los que me he encontrado Hasta ahorita Cofres No hay por aquí Por acá Es que en una de estas ruinas De hecho fue donde me encontré Bájate link De una de estas fue de donde me encontré La El cofre En donde estaba La rupia Oh ahí hay un zorro Lo puedo matar Lo puedo matar Le atino Le atino Le atino Le atino No me acomodo Con este joystick No me acomodo Definitivamente Para jugar The Legend of Zelda Con mayor fluidez Se necesitaría Un Un Pro Controller Pero resulta Que su precio En Estados Unidos Del Pro Controller Del Pro Controller Es de 80 dólares Creo Si no me equivoco Creo que si 79.99 dólares Pero resulta Que aquí en México Se vende Por 2.500 pesos ¿Tienen ustedes Una idea De cuánto son 2.500? Bueno Los que Los que sean de México Saben cuánto es 2.500 pesos Pero para los que Nos ven De otras partes Del mundo Permítanme decirles Hablamos como De 125 dólares Más o menos Ya ustedes Harán la conversión A su respectiva Moneda local Pero 125 dólares Comparen 80 dólares Con 125 Yo entendería 100 dólares Pero 125 Se me hace Demasiado Y más por el coste Del dólar ahorita Pues se convierten En 2.500 pesos Casi Lo de Comprarte Otros 2 juegos De Nintendo Switch Así que por lo pronto Creo que me tendré Que acostumbrar A jugar con este mando A ver si ahora Si le atino al zorro Mira Ahora no piens Ahí está Ahora no se percató De quien se lo torció Lo siento animal Lo siento No es que yo esté A favor del maltrato animal Pero cuando tienes que comer Tienes que comer Lo siento Lo siento mucho Zorrito Te mueres Te mueres Este garrote Es el que le quité Al gigante Que acabamos de matar Ahorita Estas cosas No he visto Ni siquiera Que hacen Y las estoy agarrando Por montones Tengo muchísimas De estas Y ni siquiera Sé que hacen Pero supongo Que en algún momento Lo voy a averiguar Aquí hay un cofre Aquí tenemos uno Y espero que sea Una rupia Legendaria Abrimos Y tenemos Arco de viajero No es el mejor De los arcos De hecho Vean Aquí se los voy a enseñar Arco de soldado Este es el más valioso De todos Este es el arco De viajero Este es otro arco De viajero Este es el arco De madera Y ya Eso es todo Entonces Mi flecha No puedo desperdiciarlas Son demasiado valiosas Casi me cayó otro rayo otra vez No puede ser Pero porque otra vez Están cayendo las tormentas No tengo No tengo nada de metal Conmigo Como para que me estén cayendo Rayos Todavía dijeras Tengo un arma de metal Pero son de madera ¿Por qué? Rancho del río Rancho del río Iñor Iñor Rancho del río A ver ¿Qué hay aquí? Si me voy al agua Espero que no me caiga el rayo Aquí hay una gallina Si la aviento para allá Ándele Ahóguese Babosa Tú también Ándele Ándele Las tres Que se vayan al agua Oye ya no salieron Es en serio Es en serio Ya no salieron las gallinas Ah caray Bueno Vamos a fingir que esto no pasó Creo que veo la gallina ahí saltando No sé No sé Creo que la veo No comprendo bien Pero aquí hay algo Aquí hay un cofre ¿Lo puedo sacar? ¿Lo podré sacar? Veamos si puedo No No es de metal Así que no es un objeto Que pueda sacar así Pero allá hay otros dos cofres Que igual podría sacarlos Tengo otra que es esta Y esta me permite crear bloques de hielo Esperaría yo Que con este pudiera hacerlo Pero tengo Tendría que poner el bloque Justo Ah Se mueve demasiado rápido Creo que tengo que bajarle un poquito La sensibilidad Ahí Y se eleva Y levanta el cofre Entonces Ahora sí puedo Subir Subir Este juego me encanta Me encanta No tienen una idea Los juegos de Zelda Siempre han sido muy de que Te las tienes que arreglar Nadie te va a decir Cómo se hacen las cosas Por instinto Tienes que descubrir Cómo se hacen Te las tienes que arreglar Pero este juego Lo lleva a un nuevo nivel Te las tienes que arreglar A un nivel Más alto No sé si me entiendan Como esto Que acabamos de hacer Te las tienes que ingeniar Ves un cofre en el agua Y dices Cómo caramba Lo voy a sacar Pues así Congelo el agua Hago un bloque de hielo Y hago que se eleve El cofre Me gusta mucho Créanme que Es de lo mejor Que vas a jugar En 2017 Estoy seguro No sé ustedes Pero yo realmente Estoy preocupado Por las gallinas Ya no salieron Yo nada más estaba jugando Pero de verdad Las gallinas desaparecieron Al momento que las aventé Al agua Así que creo que es hora De largarme de aquí Para que nadie sepa Quien se echó a las gallinas Así que hasta aquí Voy a dejar este gameplay Espero que les haya gustado Si quieren la serie De The Legend of Zelda O quieren más Let's Play De The Legend of Zelda No se olviden De dejar su like Aquí en la parte de abajo Dejen su comentario Que tal les parece el juego Si quieren serie Si quieren que sigamos haciendo Juegos Gameplays así Random Visitando El mundo libre Déjenmelo aquí abajo En los comentarios Que yo los estaré leyendo Con mucho gusto Así que Síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Ya saben que aquí en la descripción Están las redes sociales De Facebook Y Twitter Compartan los videos Con sus amigos Si tienen un amigo Que sea fan de The Legend of Zelda Díganle Miren Epsilon Ya subió un gameplay De The Legend of Zelda Y voy a estar subiendo más Por supuesto que sí Así que Nos vemos la próxima ¡Chao! Allá veo un barco Y ese barco ¿Qué hace? Me pregunto ¿De aquí puedo sacar más filetes? No sé de quién sean estas cabras Pero podría ser mi oportunidad De sacar filetes A ver ¡Ándele! Creo que sí le di Creo que sí No las puedo matar No, 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 no No puedo matarlas ¡Ja! Qué bueno Porque me habría dado cargo De conciencia Si las hubiera matado Qué bueno Que no se pudo Aquí tenemos este bote Y por aquí debería haber Una hoja Para poder Darle viento Al bote Pero De hecho está haciendo aire Y ya debería de moverse El bote por sí mismo No entiendo ¿Por qué no se mueve? Vean La vela se mueve Porque hay aire Pero No pasa nada Igual si lo congelo también Vamos a sacar este Y vamos a poner Un bloque de hielo Ah, ahí No se puede Aquí sí ¡Ándele! ¡Ay, no lo volteé! A ver, vamos a poner Horto acá ¡Ándele! ¡Lo volteo! ¿No? ¿De veras? ¡Ja, ja!